La buena noche es la bienvenida en este segmento Tecnoclip para nuestro ingeniero, amigo primero, Hidekel Morrison. Bienvenido. Don Roberto, con placer. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, firme. Bien, como corresponde. Me había comentado que hoy iba a hablar del tema de la clonación de tarjetas, cómo protegerse de eso. Eso es una cosa tremenda. Varsovia, sus tarjetas de crédito, además, tarjetas negras de esas que... Esa black card. Exacto. Clonada. Se lo clonaron un día, ¿verdad? Eso es toda una epidemia. Una epidemia. Don Roberto, hablo de televidente. Actualmente, las estadísticas de delitos electrónicos vinculados a la clonación de tarjetas de crédito están acaparando titulares de primera plana. Y por eso en Tecnoclip, en esta entrega, no podemos dejar de abordar el tema. Nada más hay que recordar, hace algunas semanas, cómo una red de clonadores internacionales, que utilizaron la técnica de obtención de los datos a través del hackeo de las bases de datos de grandes bancos en los Estados Unidos, lograron hacer un fraude de más de 40 millones de dólares. En el caso local, hay una preocupación sumamente seria y preocupante. Y es que actualmente, en las estaciones de combustibles, en los restaurantes, en cualquier lugar donde usted pasa su tarjeta de crédito, usted puede ser víctima de una clonación. Todos los datos de la tarjeta de crédito se encuentran en la banda magnética. Eso está, si usted voltea su tarjeta en el reverso, va a ver una banda marrón. Ahí están todos los datos. Si eso se pasa por un lector, puede obtenerse la información. Vamos a ver en este video cómo se hace el proceso de clonación con los clonadores, unos dispositivos sumamente pequeños. Y vamos por eso. Ahí ustedes ven en pantalla. Este es un dependiente de una estación de combustible. Lo que él tiene en la mano es un clonador de tarjeta de crédito, que ustedes lo ven que es sumamente pequeño. Miren, cuando se pasa una tarjeta por ese clonador, se copian, y por eso se llama clonar, que es una copia, todos los datos de esa tarjeta, ese dispositivo electrónico, que luego se conecta a una computadora portátil y con otro equipo equivalente se hace un duplicado o una copia de la tarjeta. Fíjense que esos dispositivos se distribuyen muy fácilmente a través de redes que en el país hay y que nosotros hemos tenido el dato a través de la Policía Nacional de varias redes que se han desmantelado que llevan esos dispositivos a diversas estaciones comerciales. Y le pagan, oigan este dato, hasta mil pesos por cada tarjeta que un dependiente clone. Entonces, lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque ustedes se van a dar cuenta, que al momento de usted pagar, sobre todo en las estaciones de combustible, el clonador se coloca debajo, mírenlo ahí, está debajo del verifón, y no se nota, y él pasa dos veces la tarjeta, una por el verifón, y copia los datos, tanto frontales como de reverso, y fíjense, ahí lo está clonando. Usted no se da cuenta, usted cree que en el verifón, y en ese primer detalle es que está la primera advertencia que queremos compartir con ustedes. Cuidado, que le pueden clonar su tarjeta. Y lo preocupante y penoso es que esa no es la única técnica que existe, también en los cajeros. Y por eso queremos presentar algunas imágenes, para que usted se detenga en los cajeros automáticos, a darse cuenta cuando una tarjeta, miren ahí los clonadores en internet primero, don Roberto de Amable Televidente, hasta en 60 dólares usted compra un clonador, eso en Amazon, y por eso es que es tan fácil lo que se hace. Vamos a ver de una vez las imágenes, para que ustedes se den cuenta de otros tipos de técnicas de clonación que existen, donde vamos a tener ahí la secuencia. Miren, ese es el skimmer, que eso se coloca en la parte frontal del cajero, miren ahí un proceso de explicación, en la parte izquierda ustedes ven el cajero automático, se le coloca un falso dial pad, o digitador de número, que cuando usted coloca su pin, es lo que hace es copiarlo, y estas tarjetas por eso ya están incorporando lo que son tarjetas con chip. Eso que usted ve amarillo es un chip, un dispositivo, un circuito electrónico, ya incluso en el país el Banco Popular tiene en disposición de sus clientes tarjetas de ahorro y de débito con chip, fíjense otro modelo con tarjeta con chip, y vamos a presentarle un acercamiento del chip, eso se incrusta en la tarjeta, y lo que busca es dar más seguridad que la banda magnética. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas técnicas, se colocan en los cajeros, ese tipo de lectores falso, y usted puede ser víctima, y por eso entonces, don Roberto, queremos darle, ese es el proceso en el que se capta la información, después se conecta esto a la computadora, el skimmer y uno obtiene los datos, las recomendaciones, ¿qué hacer? Para usted evitar ser víctima de un fraude por tarjeta de crédito, vamos a colocarle en pantalla nuestras recomendaciones, porque no solo damos la problemática, sino las soluciones aquí en Tecnoclip, cambiar frecuentemente las claves secretas de la tarjeta, no compartir, no dar su clave secreta, no perder nunca de vista el plástico, ni permitir que le reciba la base por más de un lector, que cuando usted vaya a pagar, nadie pueda pasarlo y pase su tarjeta por más de un lector. En el cajero, hay que tener cuidado cuando vaya a retirar, que la pantalla vuelva al estado de inicio, antes de usted retirarse del frente del cajero, también tener muy en cuenta la revisión de los saldos de las cuentas de banco, usted ver su reporte para ver si hay algún cargo que usted no reconoce, tener a mano el número de teléfono para bloquear si usted entiende que en algún momento hubo una situación extraña, realizar transacciones solo en cajeros que tengan cabina y cámara de grabación y lo más importante, estar pendiente a los detalles, en los detalles que están estos tipos de fraude, no ir a estos cajeros que usted ve que están muy descuidados porque ahí hay un montaje para que usted sea víctima del fraude que se ha incrementado muchísimo dentro del tema de delitos electrónicos, la clonación de las tarjetas de crédito en la República Dominicana, vamos a enviarle estas imágenes a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba ING Morrison y puede ampliarlo a través de audienciaelectronica.net, así que hasta una próxima entrega de Tecnoclip. Gracias, muchísimas gracias a Hidekel Morrison.